Bienvenidos al minuto y medio de Tado Bando. Nacido el 13 de septiembre de 1941, es un arquitecto japonés nacido en Osaka. Contrario a la mayoría de los arquitectos de hoy en día, Ando no recibió su formación en una escuela de arquitectura, en lugar de ello su aprendizaje fue didáctico proveniente de la lectura y viajes por África, Europa y Estados Unidos, así como el minucioso estudio de la arquitectura tradicional japonesa de Kyoto Inara. Él dice, cuando vi la luz proveniente del óculo del Panteón de Roma, supe que quería ser arquitecto. En 1970 estableció en Osaka con Tado Bando, arquitectos y asociados, empresa con la que comenzó su producción, primeras casas, pequeñas construcciones y luego con edificaciones más importantes. En 1976 recibe el premio de la Asociación Japonesa de Arquitectura por su casa Osuma en Osaka. En 1980 construyó la casa Koshino en la ciudad de Asiya. Entre sus obras más importantes se encuentra la Capilla sobre el Agua en 1985, la Iglesia de la Luz, el Museo del Niño en 1990. El pensamiento de Tado Bando está basado en la construcción de formas geométricas simples, las cuales con el uso de la luz y los materiales pueden crear espacios trascendentales, como dice él mismo. Pienso que la arquitectura se toma interesante cuando se muestra este doble carácter, la máxima simplicidad posible y a la vez toda la complejidad de que pueda dotársela. Ando ha recibido numerosos premios y distinciones, como la medalla de oro en la Academia Francesa de Arquitectura, el premio Imperiale en 1996 y en 1995 el máximo galardón internacional de arquitectura, el premio Pritzker, comparable al premio Nobel. Y esto ha sido el minuto y medio con Tadao Ando. Recuerda seguirnos, darle like a este video si te gustó, compartirlo y dejarnos en los comentarios qué otros arquitectos o arquitectas u obras te gustaría que explicáramos y te diéramos datos interesantes. Déjanos aquí abajito en los comentarios y te haremos un nuevo video. Nos vemos. Chao, chao. Chao.